Fosca Sen, presidente de la Federación Nacional de Arroz, señaló que para poder seguir ofreciendo el producto a la mesa de los venezolanos, el gobierno tendrá que reconsiderar el aumento, ya que la industria está trabajando a pérdida. Productores de arroz señalaron que si no logran obtener una respuesta y se realiza finalmente el ajuste, no tendrán las condiciones de rentabilidad para sembrar el segundo ciclo del año.